Hola, hola, ¿qué haces mañana para la noche? No sé, ¿por qué? Voy a hacer una gran fiesta a la noche de viernes. Vamos a llegar hasta allá. Tú vas a tener que recogerme, mi mamá no me va a llevar allí. Te voy a dar como cinco dólares por el dinero de gas. Eso está bien, voy a estar allá. Estar a punto de hacer el diario mañana. ¿A qué hora quieres que te recoste? Recome a las 9.30. Bueno, ¿qué coche estás tomando? El Bugatti, hey! ¿El 7? ¿Me entiendas? Muy bien, hasta mañana. Ok, pues, adiós.